En medio de la COVID-19, más de un centenar de mujeres dedicadas al beneficio del tabaco se esfuerza por lograr calidad en sus producciones. Ahora en la escogida, en este 2020, se encuentra trabajando la actividad de despalillo, que tenemos un plan de 5 toneladas. Hasta el cierre de abril, tenemos hecho 6.40 toneladas de tabaco. En miles de pesos tenemos un plan de 6.56 y hemos hecho 1.047. Se trata de una nueva escogida en el municipio de Jiguaní, integrada mayoritariamente por mujeres, que se traza como estrategia la incorporación de mayor número de productores. Nosotros estamos visitando todos los productores de tabaco tapado en diferentes municipios. Tenemos 9 CCS y para este año hemos aumentado el porciento de productores con relación al año anterior. En lo que va de año, ya han sobrecumplido parte de sus planes, lo que les permite que los salarios también crezcan. En el salario de ellas están promediando por trabajador a 1.047 pesos. Tienen estimulación del pago por resultado, que hasta el momento de la escogida no tiene ningún indicador negativo y se está obteniendo un pago por resultado. Tenemos trabajadoras como Ana Margarita, que obtiene 1.800 pesos en el mes, las medias obtienen por 800 o 900 y las más cortas cogen 500 o 700. Una muestra no solo de la valía de estas mujeres, sino también del afán de un colectivo que demuestra que aún en tiempos de pandemia, el compromiso de producir puede traer consigo importantes resultados para la economía de un país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.